¡Cumbia! Cuando yo canto este ritmo caliente a toda la gente le invito a gozar Los chicos vienen desde aguas calientes para que este ritmo llegue hasta tu hogar Que todos mis compas bailen en su barrio, aquí en su caballa, en la vecindad Trae a tu Jaina para que tú bailes saltando y brincando tú vas a gozar Saltando, brincando, bailando, gozando, el ritmo que traigo Bailando con los chicos tú vas a gozar Y que toda la gente se encuentra gozando y todos los barrios bailando le están El ritmo caliente que yo aquí les traigo a chicos y grandes les va a gustar Miren esas nenas como están bailando moviéndose a ritmo con sensualidad Meneando su cuerpo ya lo están gozando y aquí tú las penas las vas a opinar Saltando, brincando, bailando, gozando, el ritmo que traigo Bailando con los chicos tú vas a gozar Saltando, brincando, bailando, gozando Saltando, brincando, bailando, gozando Con los chucos mi compa Cuando yo canto este ritmo caliente a toda la gente le invito a gozar Los chicos vienen desde aguas calientes para que este ritmo llegue hasta tu hogar Que todos mis compas bailen en su barrio, saquen su gabacha, en la vecindad Trae a tu jaina para que tú bailes saltando y brincando tú vas a gozar Saltando, brincando, bailando, gozando, el ritmo que traigo Bailando con los chicos tú vas a gozar Hasta la vista baby Y ganando Lo saco bailando en su barrio, superar Gracias.